Ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar Estrada, señalado de apropiarse de cientos de mercados destinados para ayudas humanitarias a víctimas de la ola invernal en hechos ocurridos en octubre del año anterior. Cuando llegamos a Bosconia, oh, pues el alcalde Fantoche había autorizado sacar comida y repartir en el pueblo, el cual hicieron proselitismo político con esos mercados. Entonces falsificaron planillas y después hicieron una cantidad de jugar con el pueblo. Yo llego y yo grabo. Yo les dije, ¿quién autorizó sacar esta comida? Esta comida no se ha pagado. El secretario de Gobierno viajó conmigo el 1 de noviembre desde Valle de Parabosconia y cuando llegamos nosotros a Bosconia, faltaban 372 mercados, 14 pacas de arroz y 9 pacas de gaseosa. La gobernación dice, nosotros pagamos lo que existe. Efectivamente, la gobernación hizo su pago al minuto de Dios por los mercados restantes. El alcalde, así lo dijo el secretario de Gobierno, el alcalde de Bosconia que sacó esos mercados, paga lo que él sacó. Señores, habitantes del municipio de Bosconia, habitantes del departamento del Cesar, hoy estamos en vilo porque el alcalde Fantoche se ha dedicado a transversar la información y alcalde le llegó su talón de Aquiles porque yo no voy a dejar manipular ni operar psicológicamente de sus videos, de su fantochería, de que el diablo no lo va a ahorcar si usted mismo cocina en la paila con el mismo diablo. En los próximos días, más exactamente mañana, instauraremos una denuncia tipo penal, por injuria, por calumnia, daños y perfusos al buen nombre, al señor alcalde del municipio de Bosconia. Alcalde, en Colombia las falsas denuncias y las malas apreciaciones se pagan con esterlinas. Alcalde, si usted realmente pasó por una universidad y no se quedó dormido tirando piedras, usted como abogado debe entender las repercusiones de tipo penales, jurídicas, que acarrean este tipo de comentarios que usted hace. Alcalde, realmente usted se estudió porque hoy estuve verificando sus derechos de petición en la oficina del Minuto de Dios donde le respondieron que efectivamente, alcalde, yo no soy funcionario del Minuto de Dios. Alcalde, usted no ha entendido. Usted se hace el dedio sordos para robarse sus 11 millones de pesos. Los habitantes de Bosconia, creo que hemos sido muy claros con esta situación y eso ha sucedido. Yo no tengo intereses políticos en el municipio de Bosconia. Lo único que quise fue ir a apoyar a esas familias nobles y necesitadas que se quedaron sin comida en pandemia. Pero aquí se acarrió una responsabilidad con unas entidades de carácter muy importante. Y recuerden, fue el Banco de Alimentos el que a través de la organización Minuto de Dios pudimos sacar esas 8 toneladas de comida y que el alcalde no quiere pagar.